Moveremos cielo y tierra hasta que encontremos una cura. Doctor Turan, tiene que ayudarme. Si acepta mi vida, tanto mi esposo como mi hijo vivirán. ¿Quieres matar a Umut? No puedo rendirme. Si renuncio a Umut, no volveré a ser madre. Erjal, capítulo de estreno, el sábado a las diez y media en Nova. Ya disponible en A3 Player Premium.